Con voces del pavo y lejos de su sentir, profundo canto de mi hermana canción. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de lucha de otros amores. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de lucha de otros amores. Mi grande rito de lucha de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de otros amores, la raza con su alma en cada canción. Mi grande rito de otros amores. Mi grande rito de otros amores.